Soy Juan Laborda, director del Departamento de Mercados y Deudas y Finanzas. Lo que vamos a hacer ahora es una presentación del módulo de instituciones de inversión colectiva. Vamos a ver cuáles son los objetivos y también lo que se pretende. Vamos a definir los principales conceptos y elementos de los fondos de inversión. Vamos a explicar distintos fondos de inversión. Profundizaremos en las ICAPs, los fondos de inversión de riesgo, los famosos Hedge Funds, y también los fondos de inversiones. También analizaremos fondos de actualidad, como son los fondos de titulización, los fondos de capital riesgo y los fondos de inversión inmobiliaria. Y finalmente conoceremos distintos tipos de seguros para ver otra alternativa de inversión diferente a los fondos de inversión. Básicamente, las instituciones de inversión colectiva son aquellas que tienen por objeto la captación de fondos de cara a gestionarlos para invertirlos en bienes, derechos, valores o otros instrumentos que siempre el rendimiento de inversión se establezca en función de resultados de tipo colectivo, de ahí el nombre de instituciones de inversión colectiva. Básicamente son dos tipos de instituciones de inversión colectiva. Las sociedades de inversión, que tienen personalidad jurídica propia, y los fondos de inversión. No tienen personalidad jurídica propia, por lo que precisan para su constitución de la existencia de una sociedad gestora y de una entidad de colectiva. Básicamente son aquellos que analizaremos en profundidad a lo largo de esta presentación. ¿Cuáles son los principales elementos que intervienen en los instrumentos de inversión colectiva? Lo que vamos a analizar. En primer lugar, los partícipes y socios. Los primeros son los titulares de las participaciones de los fondos de inversión. Los segundos son los propietarios, por ejemplo, de las acciones de una SICA. También interviene una sociedad gestora, que es una sociedad anónima cuyo objetivo es la representación y administración de estas instituciones de inversión colectiva. Una entidad depositaria que custodia las inversiones de la institución de inversión colectiva. Y luego también, en nuestro caso, el organismo que se encarga de supervisar la actividad de estas personas físicas y jurídicas y también los instrumentos de inversión colectiva es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Un concepto fundamental a la hora de analizar las instituciones de inversión colectiva es el valor, la valoración de las participaciones de los fondos de inversión, que se establece a través del NAC o valor liquidativo, que como veis ahí es una simple ecuación, el patrimonio neto, respecto al número de participaciones del fondo. Se va a calcular una vez al día con los precios de cierre del mercado. No tienen un número fijo de participaciones, varían diariamente en función de las compras y ventas de participaciones sin modificar su NAC, ya que el valor total y el número de participaciones varían en la misma proporción. Estos fondos, a su vez, tienen una serie de comisiones que hay que tener en cuenta en el cálculo del NAC. En primer lugar, la comisión por gestión, que es la remuneración de los servicios prestados y que se aplica sobre el patrimonio gestionado. En segundo lugar, la comisión por depósito, que va a depender, obviamente, del patrimonio depositado. Y estas comisiones se incluyen en el cálculo de lo que es el valor liquidativo, aunque se pueden cobrar otras comisiones adicionales como zonas de suscripción y reembolso a cargo del participio. Además, hay una serie de información que se tiene que dar a los participios. Un reglamento de gestión, un folleto explicativo, una información trimestral que elabora la propia gestora, hechos relevantes, cualquier hecho relevante hay que anunciarlo, una memoria anual, también elaborada por la gestora, pero una vez al año, y también el estado de posición del fondo. Entonces, se recoge el valor liquidativo del fondo a una fecha determinada. ¿Qué estilos vamos a analizar o existen a la hora de estudiar estos fondos o instituciones de inversión colectiva? Básicamente, tenemos una doble clasificación, activa y pasiva. En una gestión activa, el gestor se encarga de comprar y vender valores para generar un rendimiento que supere a un índice de referencia, a un benchmark o índice de referencia. Este puede ser una composición en función del precio de riesgo o puede ser, por ejemplo, un tipo de interés a corto plazo, el Euribon, por ejemplo, de manera que, va a depender del tipo de gestión activa, el superar o no a este índice de referencia. Luego hay una gestión pasiva, simplemente la composición de una cartera en el momento de su constitución sin alterarla. Y se utiliza siempre, básicamente, lo que es una referencia en ese mercado que recoge, a través de lo que vamos a recoger, la percepción o la versión del riesgo del inversor. Luego hay otra clasificación distinta. La primera es la activa pasiva, que es una clasificación entre estilos de gestión de crecimiento y valor aplicado en renta variable de crecimiento. Consiste en escoger aquellas empresas o sectores que tienen un mayor perfil de crecimiento. Valor, elegir aquellas empresas por su elevado reparto de dividendos o porque su precio está por debajo del valor que le corresponde. Luego también podemos hacer una distribución o una diferenciación de estos fondos de inversión en función de cómo se distribuyen los beneficios. Fondos de renta o de reparto, los beneficios del fondo se distribuyen periódicamente. O fondos de capitalización o de crecimiento. La sociedad reinvierte los ingresos. Podemos hacer una clasificación por la naturaleza de los activos que lo componen. Por ejemplo, fondos de inversión en activos del mercado monetario. Se centra específicamente en activos de renta fija corto plato. Fondos inmobiliarios. Invierten en la compra de inmuebles que deben conservarse en el fondo al menos cuatro años y que deben tener al menos siete inmuebles. Fondos garantizados. Se asegura la recuperación de la totalidad o un porcentaje del importe suscrito, más una cuantía de beneficio. O fondos que invierten en otras instituciones de inversión colectiva. También vemos fondos de inversión mobiliaria. Hay multitud de ellos. Sus partícipes solo pueden ser otros fondos. Fondos cotizados o ETFs famosas replican índices cotizando segundo a segundo sin necesidad de un gestor. Obviamente son de comisiones muy baratas. Fondos de inversión mobiliaria tremendamente especializados en valores no negociados. O por ejemplo, fondos de inversión libre o hedge funds, que se caracterizan por tener una mayor flexibilidad en cuanto a su política de inversión, capacidad de apalancamiento, inversión mínima, utilización de posiciones largas y cortas en mercados derivados. Vamos ahora específicamente y brevemente a comentar algunos de los fondos o de las instituciones de inversión colectiva especiales. Una son las famosas sociedades de inversión de capital variable o SICAPS. ¿Qué es una SICAPS? Es una sociedad anónima que tiene por objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos. Hace falta un capital mínimo, hace falta un número mínimo de accionistas y se debe contar a su vez con la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es muy utilizada por los grandes patrimonios debido a su tributación especial de los beneficios. Luego tenemos los fondos de inversión libre o hedge funds. Es un vehículo de inversión gestionado por profesionales que cobran comisiones y que conocen específicos nichos del mercado, donde tienen un determinado expertise. Hace falta un mínimo de inversión y además el cliente que los compra tiene que tener una formación mínima y debe poner de manifiesto que dispone de esa formación. El objetivo es obtener rendimientos absolutos, no relativos a un índice que hay que batir, sino absolutos. Por ejemplo, mi objetivo es batir el Euribor tres meses y obtener un 5% sobre el mismo, un 3%. Y este retorno absoluto va a ser al margen de los movimientos que haga el mercado. Lo ideal sería tener gestores que me generen mucho alfa, al margen de lo que hagan los mercados. De manera que si el mercado cae, ellos por lo menos no tengan utilidad. Disponen de instrumentos para hacer eso. Tienen una tremenda libertad a la balotera. No tienen limitaciones, nada más que las tendrán en su reglamento, en función del nivel de abarcamiento o del riesgo para el cual está diseñado ese headspan. Y pueden utilizar derivados de forma masiva y tomar posiciones cortas y posiciones largas. Y luego tienen también, a nivel de dar información, no hace falta liquidez diaria. Tienen obligaciones distintas a los fondos de inversión clásicos. Hay multitud de estrategias, voy a comentar las más importantes. De valor relativos, comprar títulos con una buena valoración en términos de ratios de valoración. De ventos, beneficiar de la toma de acciones corporativas asociadas a adictos que proporcionen una rentabilidad. Fondos de fondos, hay gestfans que lo que hacen es combinar diferentes estilos de gestión. O por ejemplo los fondos global macro, centrados en posiciones específicas relacionadas con acontecimientos macroeconómicos. De divisas, posiciones relativas bolsa-bonos, bonos por aviones geográficas, bolsa por aviones geográficas, etc. Sin duda, uno de los más importantes cuáles son. Son aquellos que tienen que ver con valor relativo, donde se toma una posición larga en una acción y corta en otra. Pueden estar un apalancados. La idea es obtener beneficios al margen de lo que haga el mercado. De manera que la que yo tomo como posición larga, si lo hace mejor en términos relativos que la posición corta, al margen de lo que haga el mercado, va a obtener un beneficio. También son importantes o relevantes los fondos gestfans asociados a posiciones global macro. Donde hay mucho apalancamiento, mucho riesgo y grandes oportunidades de obtener rendimientos o de generación de alfa. Si bien es cierto que el inversor que se mete aquí debe poner de manifiesto que conoce lo que hay detrás. Porque no está destinado para inversiones que no tengan un nivel de formación excesivamente amplio. Hay que poner de manifiesto. Luego tenemos también, como otro instrumento, además de las ICAPS específico o de los fondos gestfans, los planes de pensiones. ¿Qué son? Son productos de inversión privada y voluntaria que permiten la obtención de una prestación al momento de la jubilación. O situación similar a partir de aportaciones realizadas y el rendimiento generado. ¿Cuáles son los elementos necesarios? Un promotor, unos partícipes, un beneficiario y unos órganos de control. ¿Qué modalidades hay? Vamos a ver en función de diferentes criterios. Según la entidad promotora, planes de sistema individual. Generalmente son asociadas por entidades del sector financiero. Planes de sistemas de ocupación. El promotor aquí es cualquier entidad, corporación o sociedad, empresario individual o profesional. Planes del sistema asociado. Aquí el promotor será cualquier asociación, sindicato o colectivo. Y sus partícipes serán asociados, miembros o afiliados del promotor. Esta clasificación es según el tipo de entidad promotora. ¿Qué ocurre según el régimen de aportaciones y prestaciones? Podemos distinguir planes de aportación definida o de aportación indefinida. Y planes mixtos, que es una situación intermedia entre ambos. Por la vocación inversora, planes de renta fija a corto plazo, renta fija a largo plazo, renta fija vista o de renta variante. En función de la rentabilidad y el riesgo, no garantizados o garantizados. ¿Qué contingencias, cubiertas y modalidades de prestaciones hay en los planes de pensiones? Básicamente de jubilación y de invalidez permanente, de desempleo o de enfermedad grave. Son diferentes modalidades de prestaciones en función de las contingencias que se cubren. Vamos a ver ahora los fondos de titulización. Hemos visto las ICAPs, los fondos de inversión de Hidrogespán, planes de pensiones. Vamos a ver ese concepto, ese vehículo especial que se llama fondo de titulización. ¿En qué consiste? Es un vehículo que se utiliza para realizar operaciones de titulización, donde se cede o venden determinados derechos de crédito actuales o futuros a inversores, a través de valores o de forma de valores negociables. Va a haber una sociedad gestora, ya que el fondo no tiene personalidad jurídica. Y hay tres pasos en los fondos de titulización. Una cesión de los activos por parte de la entidad que recibirá el valor de mercado de algunas comisiones. Una estructuración financiera, los activos cedidos, constituyen el activo del fondo, el cual se transforma mediante su calidad crediticia, haciendo que sean capaces de atender los requerimientos de los inversores. Y por último, la emisión de nuevos títulos que estarán comprados por los inversores finales y que pasarán a formar parte del pasivo del fondo. ¿Qué modalidades hay? Diferentes. Básicamente podemos distinguir fondos de titulización hipotecaria, centrados en préstamos hipotecarios. Titulización de activos, de activos que pueden captar derechos de crédito sin quedar limitados a hipotecas, por ejemplo, los famosos ABS. ¿Qué riesgos hay en estas transformaciones? Primero, internos a la propia emisión sobre cobertura, por ejemplo, una emisión de principados subordinada, o bien el fondo de reserva que ofrece una primera cobertura de fallidos. Y luego externas a la emisión, compañías de seguro, entidades crediticias o agencias estatales. Vamos ahora a ver brevemente otro instrumento complementario muy utilizado hoy en día. Los fondos de capital riesgo. Son patrimonios administrados por la sociedad gestoral cuya función es dar financiación a empresas en proceso de crecimiento hasta su consolidación y expansión. Básicamente hay dos tipos, en los cuales se puede clasificar estos fondos de capital riesgo. El private equity, que invierte en la compra de empresas maduras, de cierto tamaño que quieren expandirse, o la venture capital, que invierte en empresas que están en su fase inicial. Pero la idea es ofrecer financiación a estos proyectos de empresas nuevas o en fase de crecimiento y expansión. Vamos a ver ahora los fondos de inversión inmobiliaria. Son patrimonios colectivos que invierten en inmuebles. Lo que pasa es que hay unas características mínimas. No podrán venderse hasta pasados tres años de su adquisición. Deben tener un mínimo patrimonio. Y el NAF se lo ha fijado al menos una vez al mes, porque no hay una valoración diaria como ocurre con un fondo de inversión normal que invierte en renta variable, o en bonos del tesoro, o en bonos corporativos que cotizan cada dos mercados. Son una alternativa a la inversión en lo que es vivienda directa. Y pueden ser fondos abiertos o fondos cerrados. Vamos a ver finalmente el concepto de seguros. ¿Qué es un seguro? Es un contrato que se establece con una empresa aseguradora al cual denominamos póliza. Y la aseguradora se compromete a que la persona que compró ese seguro, si sufre algún daño en su persona o bien, recibirá la cantidad de dinero acordada en la póliza. Podemos distinguir, o analizaremos como se puede ver en el libro correspondiente, seguros de vida, seguros de enfermedad, seguros de empresas, y seguros contra daños y seguros patrimoniales. Con todo esto hemos visto un amplio análisis del conjunto de instituciones de inversión colectiva que disponen los inversores en nuestro país para llevar a cabo proyectos de inversión. Desde fondos de inversión normales clásicos, pasando por fondos garantizados, fondos de inversión libre-heads-fans, seguros, planes de pensiones, fondos de titulización o fondos de inversión inmobiliaria. Obviamente, lo que tenéis que hacer ahora es profundizar en el e-book donde ampliamente se desarrollan todos y cada uno de estos instrumentos de inversión colectiva que hemos presentado. Gracias. 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 Gracias.